Ahora bien, Jorge, sabemos que ustedes acaban de capturar a una persona con fines de extradición en un centro comercial de San Lucas, y esta persona se estaba identificando con un documento de otro país, en este caso del país hermano México, pero que tiene fines de extradición a Estados Unidos. Así es, hace un momento ha sido un operativo antinarcótico, son los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, a través del trabajo de inteligencia de la Investigación Antinarcótica de Guatemala, se logra determinar que hay una persona que tiene una orden de captura, pero la finalidad de su autoridad de la prisión es que llegue hacia los Estados Unidos, ya que tiene fines de extradición, ya que se verá la situación legal en aquel país. Es importante mencionar esto, es el momento que se estaba identificando a este hombre, el indicó ser de nacionalidad mexicana. Llamó mucho la atención, primero por la tonalidad de voz, quizás los agentes antinarcóticos al momento de la identificación no tenían ninguna situación o similitud a la tonalidad de voz de una persona de origen mexicano, por eso es que fue necesario utilizar el aparato MI3 y a través de su huella de axilar poder determinar si tiene documentación guatemalteca, si es en realidad una persona guatemalteca. Por lo que al momento de realizar la identificación por medio de su huella de axilar, en este aparato, que cuenta la Policía Nacional Civil, se logra identificar que es un guatemalteco y tiene orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, ya que es indicado de narcotráfico, según la orden de aprehensión. Ahora está siendo trasladado. Le está solicitando y es el torre de tribunales específicamente donde él tendrá que presentar ya su situación legal. La Policía Nacional Civil lo ha identificado inmediatamente como Gary Otoniel Paredes Mazaniegos, es un hombre de 35 años, y el delito es oxidación para distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla conteniendo otro tipo de situaciones como una cantidad detectable de cocaína de forma dolosa y teniendo causas razonables para creer que dicha sustancia sería legalmente importada hacia los Estados Unidos. De esta manera reza la orden de captura que ha sido oxidada en contra de esta persona por parte del juzgado de turno de Antigua Guatemala, hasta que tiene un lugar donde está siendo trasladado, donde él tendrá que solventar su situación legal. Muy bien, gracias Jorge Aguilar Chinchilla por esa importante información, tanto de las acciones ya de prevención para la ley seca de este fin de semana, para antes, durante y después de las elecciones, y desde luego también de esta captura de una persona con fines de extradición que se identificó con documento mexicano, pero gracias a este sistema de inteligencia de la Policía Nacional Civil se logra dar con la verdadera identidad y por supuesto también conocer su caso especial.